Caldono Cauca escucha la poderosa Desde el municipio de Caldono Cauca Tierra de paz, tierra de progresos y señores Si Caldono fue epicentro de la guerra Y fue sitio estratégico de la guerra También Caldono tiene que ser un laboratorio de paz Porque en el papel la paz ya está Hace 20 años se presentó la primera toma guerrillera Ahora este municipio será escenario de desmovilización Mi pueblo, Caldono, fue uno de los más atacados durante la guerra He escrito todos los ataques para que la historia no se repita nunca más La guerra no la comenzamos nosotros La guerra lo comenzó el Estado Ingresé a la organización a los 15 años Hace tiempo que ya no hay a Caldono Cuando un guerrillero vuelva a estar a la vida civil Yo pienso que tenemos que acogerlos porque somos caldoneños colombianos Y muchos serán hijos de nosotros conocidos, decimos Pues empezámonos con la guerrilla y hagamos la dinámica Y nos han volvido Es que yo no estoy obligando a nadie que tiene que perdonar Me acaba la mamá a jugar ya ¿Qué hermano nos va a ayudar ya? Nosotros vivimos como volver a nacer uno sin nada Algunas personas no creen en este proceso Eso me preocupa Me da miedo De que no termine como todos creemos Muchas gracias Necesitamos Gracias por ver el video.